¡Migueles! ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! ¡Los Migueles! Si las estrellas del cielo pudieran hablar y dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido ser mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, cantácido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos otra vez Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, cantácido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz ¡Los Migueles! 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 ¡Los Migueles